Hola Chantalas, muy buenas tardes. Oye, y realmente nosotros quisiéramos entregarles mejores noticias desde el sur del país, pero vamos a tener que seguir revisando información de carácter policial. Tú tenías toda la razón, en un blog de departamentos, habitado por decenas de familias en el sector Manquimávida de Chiboyante, se registró esta intensa balacera. Pero yo quiero partir haciendo que podamos revisar este video que es realmente impactante y que da cuenta del alto poder de fuego. Hay un tiroteo ahí donde disparan personas desde el exterior y también hay una respuesta de muchas balas hacia el exterior de ese edificio. Revisemos el video y escuchemos los disparos. Es realmente impresionante, Chantalas, escuchar, ver eso, porque sí, se aprecia. Decía cómo estos sujetos, que son cinco, que son los que están al exterior de este edificio de departamentos ahí en el sector de la Villa Manquimávida, llegan con total sigilo, parecen un escuadrón táctico, que llegan ahí armados con armas largas, con pistolas y revólveres, muy silenciosos, buscando su objetivo. Pero de pronto, desde el interior, hay una respuesta con disparos. Se asusta uno de los tipos, pero no arrancan, ¿eh? Solamente salen un poco de, digamos, de la línea de fuego y posteriormente ellos comienzan a responder, a dispararse al interior de este bloc de departamentos que, te decía yo, está habitado por decenas de familias. Nosotros conversábamos hoy día con los vecinos, nos decían que para ellos la situación es súper preocupante. La mayor parte de ellos, o sea, quienes nos hablaron, nos hablaron fuera de cámara, tienen mucho miedo a exponerse, a verse expuestos ahí a alguna situación de violencia, a ser amenazados o incluso lastimados en caso de hablar con los medios de comunicación, o incluso con la policía. Nos contaban algunos vecinos que este enfrentamiento no fue solamente este episodio, ¿ah? Que ayer era un día de feria ahí en el sector de la Villa Manquimávida, que algunos de los sujetos se escaparon armados por las calles cerca de la feria donde había un montón de gente y que de hecho después en la noche, durante esta madrugada, se registraron otros tiroteos también ahí en el sector. Un dato importante, el 20 de septiembre pasado, en ese mismo bloque de departamentos, se registró otro tiroteo que terminó con una persona herida de gravedad. Esta vez, por suerte, no se ha sabido por parte de carabineros o en los centros asistenciales cercanos de que haya llegado alguna persona lesionada. Y lo más preocupante también, Chantal, es que no se ha realizado ninguna denuncia por esta situación. O sea, hoy día andaban carabineros patrullando por el lugar, de hecho nosotros estuvimos ahí muy cerca de las patrullas policiales que estaban recorriendo el sector, pero no hay una denuncia. Entonces, para las policías, para el Ministerio Público, es muy difícil investigar y dar con los responsables, pese a que ya cuentan con esa evidencia que es fundamental, que es ese video donde se aprecia claramente algunos de los sujetos que participaron de este tiroteo. Pero yo los invito a que revisemos también las declaraciones de carabineros y si es que ya las tenemos disponibles, también algunos vecinos que nos contaron cómo fue la jornada de ayer en que veían pasar a sujetos armados a cada rato, escuchaban los disparos e incluso tenían miedo de que alguna de esas balas llegaran a sus casas. Escuchemos esas declaraciones y testimonios. Esto es pan de cada día, o sea, día y noche, no hay horario. A veces las balaceras están a las 10 de la noche, otras veces están, por ejemplo, ante noche fueron de las 2 de las 3 de la mañana hasta las 4 y media de la mañana. Pero ya la gente ya no sabe qué hacer, pues. De parte ya van a los colineros, los colineros no llegan acá, no sé por qué, esa es la realidad de las cosas. Donde los antecedentes preliminares indican que un grupo de sujetos premunidos de armas de fuego, al parecer habrían efectuado múltiples disparos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de los vecinos del sector. Una vez en el lugar, el personal policial efectuó diversos patrullajes, con la finalidad de dar con él o los autores de los disparos, no acercándose personas a denunciar los hechos, por cuanto Carabineros de Oficio realizó la denuncia al Ministerio Público. Y eso es terrible, Chantal, cuando se forma esta ya espiral de silencio, o sea, donde la gente tiene miedo de hablar, no solamente con nosotros, con los medios de comunicación que queremos mostrar el sentir que tienen ellos en las poblaciones que se ven afectadas por esta violencia, sino que incluso con las policías, porque así no se pueden recopilar los antecedentes que permitan dar con los responsables de estas situaciones, y muchas veces no se sabe siquiera si hay heridos. En este caso, no se ha informado de ninguna persona lesionada, pero es bastante difícil que no haya resultado alguien herido en esa intensa balacera, donde ¿cuántos disparos contamos? Más de 20, y es solo un episodio, porque la vecina ahí nos contaba que siguieron durante la noche. Exacto, y había varios tiradores en esta balacera, que lo decíamos a plena luz del día, que te comentaban además ahí los vecinos que se ha vuelto algo recurrente, pan de cada día, te decía una de las entrevistadas, y uno comprende el temor que sientan de hablar, porque sabemos que muchas veces después eso les puede costar también que vuelvan, que regresen, hay cámaras en ese lugar, porque lo decías tú, no es la primera vez si de alguna manera lo están ocupando, poniendo esta cámara de seguridad para disuadir, pero vemos que tampoco ha funcionado, lamentablemente esto sigue ocurriendo, se sigue repitiendo, ya ni siquiera en oscuridad. Sí, de hecho, mira, hay cámaras, hay unas rejas de más de dos metros, de hecho que impiden el acceso a cualquier persona que quiera ingresar a ese bloque de departamentos. La misma situación ocurre en otras casas, en otros blocs, que están literalmente convertidos en trincheras por los vecinos, que obviamente tienen mucho temor a sufrir este tipo de episodios violentos. Mira.